A veces los gobiernos hacen cosas poco éticas, cosas que tienen que hacer en el más profundo secreto, así es que han logrado conseguir acceder a poderes tan grandes y tan salvajes que de forma inevitable terminan habiendo personas que tienen que pagar con sus vidas por el simple hecho de investigarlos. Cuando las bombas atómicas eran una tecnología recién nacida ocurrieron unos hechos que hicieron que incluso la gente de ciencia nombrara a un objeto de experimentación como el núcleo del demonio, objeto del que hoy vamos a hablar. La serie Chernobyl hace un gran trabajo explicando por qué la radiación ionizante es tan peligrosa, básicamente hablamos de un objeto que está expulsando millones y millones de balas constantemente, balas que viajan a una velocidad increíble, balas capaces de atravesar la madera, la piedra, el metal y sobre todo la carne, básicamente este tipo de radiación genera bruscos cambios químicos en nuestras células y puede terminar dañando incluso nuestro ADN, algo que como ya veremos adelante es de máxima gravedad. El núcleo del demonio era un núcleo que podía utilizarse para generar una bomba nuclear y saben no le dicen del demonio pues solo porque vaya en un momento si que se terminó pensando, planeando que con este núcleo iban a terminar construyendo una tercera bomba que iban a lanzar sobre Japón, así es no solo iba a ser Hiroshima y Nagasaki, parece ser que si los japoneses no se rendían iba a haber una tercera y quien sabe quizás hasta una cuarta, no, le dice el núcleo del demonio por algo que le pasó a Luis Slothin el 21 de mayo de 1946 en un laboratorio secreto de Nuevo México y también por lo que le pasó el 21 de agosto de 1945 a Harry Daglian en ese mismo lugar, normalmente asociamos la palabra accidente con gente inexperta, con gente como nosotros, gente que no tiene un doctorado o que no podría ganarse un premio Nobel, no, Slothin ayudó a armar la primera bomba nuclear apenas un año antes de lo que ocurrió, era una gran mente, pero no era para nada alguien cuadrado, en fotos de archivo que tienen derechos con licencia de uso, se le ve con el arma más aterradora del siglo 20 posando como si estuviera construyendo un proyecto de carpitería para su casa, no, estos tipos no eran novatos, no eran gente como la que vemos en la calle cada día, eran la élite intelectual de su área, gente que el mismo ejército había traído de manera clasificada para desarrollar algo de interés mundial, pero bueno, pasemos a los hechos, una semana después de la rendición de Japón, Harry Daglian, alguien que no llegaba ni a los 30 años, estaba trabajando él solo con el núcleo del demonio, algo que ya de entrada se saltaba protocolos de seguridad, lo que él estaba intentando era algo relativamente simple, medir como provocar la masa crítica del núcleo de la manera más eficiente. ¿Qué es la masa crítica? La masa crítica es el momento en que dentro del núcleo, el proceso de fisión, que es cuando los átomos se están dividiendo y esto está generando mucha energía, empieza a ocurrir cada vez más y más rápido, que logra generar una reacción en cadena que termina por liberar tanta energía, que bueno, nos da eso, una explosión atómica. Para lograr esto, alrededor del núcleo, Harry, estaba colocando ladrillos de carburo de tungsteno, un material muy muy denso, capaz de reflejar los neutrones que este núcleo de plutonio estaba disparando, algo que poco a poco iba acelerando más y más el proceso de masa crítica, algo que bueno, suena simple, excepto por el hecho de tener frente a ti una fuente de radioactividad muy fuerte. Bueno, solo bastó un simple descuido, dejó caer un ladrillo en el núcleo y de repente, solo por eso, el aire alrededor del núcleo se puso azul. Aterrado por lo que acababa de pasar, retiró el ladrillo tan pronto como pudo y empezó a quitar los demás ladrillos y así, poco a poco, calmó al núcleo, por decirlo de un modo, y el brillo azul se fue. Así es como alguien de élite intelectual estuvo a punto de causar una tragedia mucho mayor de la que por desgracia ya acababa de ocurrir. No fue más de un minuto, pero su cuerpo había recibido una dosis letal de radiación. ¿Qué es lo que haces cuando sabes que ya no tienes salvación, que no existen medicinas para lo tuyo? Porque ni siquiera la medicina más avanzada del planeta sabe exactamente lo que te va a pasar. Bueno, a las pocas horas se sintió variado, luego sus manos se llenaron de ampollas por las quemaduras de radiación. Deben entender algo, las quemaduras de radiación no son como las quemaduras por sol, las de radiación son definidas como quemaduras en tres dimensiones, porque pueden atravesar tu cuerpo, o sea, puedes tener quemaduras internas. Así, tras 25 días, su cuerpo cedió y él falleció. Fue hasta meses después, con el evento Slothing, que ahora sí, el núcleo recibió su apodo. En un nuevo experimento con el núcleo, Slothing ya no estaba solo, estaba acompañado de varios científicos para intentar evitar el mismo problema que ya se había cobrado una vida. En esta ocasión, el núcleo de plutonio estaba cubierto por dos piezas de berilio, que en esta ocasión serían los reflectores de neutrones en vez de los ladrillos de tungsteno, para así lograr llegar a la masa crítica. Básicamente, lo que pasaba es que entre más se juntaban las piezas de berilio, más aumentaba el proceso de masa crítica, por lo que con un simple destornillador las mantenían separadas. Desgraciadamente, volvió a estar con una pequeña equivocación, una pequeña equivocación que selló el destino de Slothing. El destornillador se resbaló, y las dos piezas de berilio se juntaron. Tan pronto como las dos piezas se juntaron, los presentes vieron ese tan característico y aterrador brillo azul, y a la par, sintieron un gran golpe de calor. Slothing, heroicamente, aún a pesar del calor y del miedo, retiró una de las piezas de berilio tan pronto como pudo, porque sabía que si no lo hacía, todos en el lugar, casi seguramente perderían la vida. Gracias a eso, salvó la vida de sus compañeros. Desgraciadamente, a pesar de que todo duró tan poco tiempo, Slothing recibió la misma radiación que recibiría a alguien que estuviese a un kilómetro y medio de un estallido de una bomba nuclear. Apenas pasaron unos momentos después, cuando evacuaron el edificio, que Slothing empezó a vomitar y a vomitar y a vomitar sin parar. Él lo sabía, todos lo sabían, que su destino ya estaba completamente decidido. Es quizá sea difícil entender la decisión de este científico, pero él pidió que todo su proceso a través del envenenamiento por radiación fuera estudiado, o sea que él fuera tratado como un espécimen de experimentación. Algo que puede sonar extraño, pero en 1946 aún no se conocía tanto sobre la radiación. Tal cual, el ejército y los científicos de EEUU apenas estaban jugando a abrir esa caja de Pandora. Entonces, no había médico en el mundo que realmente supiera qué hacer. Porque de hecho, los médicos del mundo apenas sabían qué es lo que le pasaba al cuerpo cuando los exponías a ese nivel de radiación. Simplemente todo esto era ciencia ficción. Desgraciadamente, ciencia ficción de la más oscura, llevada a la realidad. Miren, aquí por razones de YouTube, no puedo narrar muy bien, paso a paso, lo que fue pasándole a su cuerpo. Solo puedo decir que algunas partes de su cuerpo se tornaron azules debido al intenso daño celular y de ADN que sufrió su cuerpo, llagas, quemaduras 3D y todo eso. Tan solo nueve días, solo nueve días, fue el tiempo que tardó en que su cuerpo sucumbiera lentamente ante los aún extraños efectos de la radiación. Y es por eso que se llama Núcleo del Demonio, por estos dos fallecimientos de dos personas brillantes. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, algunas fuentes dicen que el Núcleo del Demonio fue utilizado para ser una bomba nuclear que de hecho sí fue utilizada en la operación Crossroads, o sea una prueba nuclear nada más, no para la guerra. Otros más dicen que fue fundido para rehusarse después, algo muy anticlimático si me lo preguntan. También que al fin se dieron cuenta que era ridículamente peligroso manipular material tan radioactivo. Así que desde ese momento se empezaron a hacer pruebas hechas por control remoto, ya nada hecho con las manos. También un dato curioso hay que decir, y es que se dice que Alan Moore se inspiró en el caso de Slotin para crear al personaje del Dr. Manhattan, quien también tiene su origen en un experimento que sale profundamente mal y que bueno se llama Manhattan, como el proyecto Manhattan que es básicamente todo este proyecto secreto para crear las armas atómicas. Todavía hoy la radiación es un riesgo que por fortuna muchos de nosotros no tenemos el por qué conocerlo. Sin embargo ha habido desastres como el de Chernobyl o el de Fukushima que han dejado inhabitables varios kilómetros de Japón y Ucrania. Así que, ¿cuál es la moraleja de esta historia? ¿Que debemos tener miedo? No precisamente. El miedo por sí solo sí que es necesario, pero solo como un elemento de inspiración, de respeto. Respeto por los fenómenos de este universo, sabiendo que debemos de tener cuidado y mucha seriedad al estudiar ciertas cosas de este mundo. Sí, no se trata de miedo nada más, se trata de respeto y también de entender que el mundo en el que hoy vivimos fue creado poco a poco, pero de un modo muy diferente al que se nos menciona en los libros de historia. Esa en la que nos dicen que el mundo que hoy tenemos siempre es el mundo donde ganaron los buenos y perdieron los malos. No, más bien la energía nuclear creció y llegó a donde llegó gracias al proyecto Manhattan, un proyecto secreto que estaba pensado para crear armas. Por eso, pues probablemente algunos podrían pensar que la energía nuclear es algo malo y siempre malo por sí misma. Pero no, bien usada y respetada puede generar mucha más energía que los modos que hoy estamos usando, como es el caso de Francia, que tiene 58 centrales nucleares con las que genera su propia energía y todo eso de una manera ridículamente limpia. Así que bueno, para concluir, la historia de la ciencia es muy interesante, en tanto no te saltes partes de ella y sobre todo no asumas que las cosas simplemente se fueron descubriendo porque los científicos tenían ganas de saber cosas, por el amor al conocimiento y nada más. Y que claro, ¿no? Que la historia del aprendizaje y el descubrimiento del mundo, pues fue una historia sencilla donde la gente se fue haciendo más y más feliz. Muchas de las cosas que hoy tenemos, tal cual, de manera muy clara, conllevaron las vidas de diferentes personas que hoy para muchos son simplemente anónimas. Bueno, después del video del universo del experimento 25, vi que les gustaron mucho este tipo de videos hablando sobre ciencia, hablando sobre estos experimentos, sobre este tipo de cosas. Así que bueno, aquí lo tienen. Ustedes piden y yo cumplo. Si les ha gustado este video y quisieran ver más videos de este estilo, solo coméntenlo, déjenlo en los comentarios, den un like y compártanlo. Eso sería de gran gran ayuda. Sin más, por un momento se despide César Hernández, también conocido como Cordura. Recuerda que nuestra interpretación de la realidad es artificial. Gracias. Gracias. Gracias.